Hola, soy Virginia Ramos, ¿cómo están? Tengo 41 años, me hacen decir la edad, qué cosa las mujeres decir la edad. Bueno, soy actriz de cine, teatro, televisión, trabajo muchísimo por suerte, estoy con muchísimo trabajo. Soy bailarina también, así que realizo las coreografías de los espectáculos de niños, trabajo en la compañía teatral Italia Fausta como docente ahí, con los pataduras de mis alumnos que nos mueven un pie terrible. Pero bueno, la verdad que trabajando muchísimo y estoy ahora prontita para irme a un asado, así que haciendo esto con mucha disciplina, pero un poquito apurada también, porque me voy a un asado de cumpleaños mi hermana, así que aprontándome para irme. Bueno, muchísimas ganas de trabajar, de seguir en esto que es lo mío, que es el teatro, que es la televisión, ojalá que surjan muchas oportunidades, no solo para mí, obviamente que uno es un poco egocéntrico, quiere que le vaya bien a la vida, pero la verdad que apuesto a que el teatro uruguayo y más que nada la televisión uruguaya tenga como una fortaleza, un poco más de empuje, un poco más de ganas, hay que tener buenos productores, ganas de trabajar y bueno, y lo mejor, lo mejor para el 2014 y demás porque te va a seguir de largo. Un beso. Un beso. Un beso.